Personas hasta el momento sin identificar pintaron de negro con aceite quemado las instalaciones de la Junta Municipal Electoral del municipio Eugenio María de Osos en la provincia de Huarte. La acción había llevado a cabo la madrugada de este lunes, según reportaron los empleados de la misma, quienes dijeron no están autorizados para hablar al respecto. De su lado el señor Federico Rojas, quien encabeza un grupo de pro-desarrollo en esa localidad, dijo que recientemente depositaron una instancia ante la Junta Central Electoral solicitando la intervención por las desdictaciones de personas que no residen en la misma como miembros del órgano de ese municipio. Rojas aseguró estar ajeno al hecho, pero le atribuyó la indignación del pueblo por la escogencia de los jueces y demás cargos. Para MPN, su noticiero regional, Joan Paulino. ¡Gracias!